Hola a todos, en esta oportunidad voy a modelar un yugo escocés de la forma más sencilla posible. El yugo escocés en un concepto geométrico tiene tres componentes que son una base o guía, el elemento que se desliza, que sería como una T que está acostada con el horizontal y tiene un ranurado interior. Y el elemento circular o rotatorio, que tiene acá un apéndice o un cilindro que va a hacer que se calce dentro de este ranurado y lo empuje. Ahora, acá lo importante es que las relaciones que hay, aquí yo podría perfectamente reemplazar las letras por un número, pero la relación más importante es esta, que el radio del centro del elemento giratorio al extremo del ranurado superior o inferior es la R y el largo total es 2R para que esto funcione. Bien, entonces vamos a hacerlo de una forma sencilla, voy a crear acá un nuevo componente, ok, ahí está nuestro componente, voy a hacer el elemento rotatorio primero, aquí lo vamos a hacer de 60, vamos a hacer una circunferencia, una línea mejor, para tener una guía. Acá, acá vamos a ocupar unos 20 milímetros, y aquí va a estar nuestra barra, que va a ser de 6. Entonces ahora que tengo este elemento, terminó el sketch, vamos a extruir a 6 milímetros, ok. Entonces acá, para que uno hace ese trazo de la circunferencia interior, es porque siempre aquí va a haber un sketch, se fijan, ahí está el sketch, ese sketch podría servir de ayuda, no es cierto, si yo lo enciendo, ahí está nuestro sketch. Y ahora, si yo lo enciendo, aquí va a estar diseñando nuevamente, y aquí va a colocar menos 20 milímetros. A este elemento rotatorio, vamos a eliminar esa línea, falta acá abajo una base, que es donde va a girar nuevamente, entonces acá vamos a hacer otra circunferencia. Y esta la vamos a colocar de unos 20 milímetros. La destruimos, entonces esto va a ser nuestro eje de rotación. Bien, tenemos eso, ahí está vista de lado, pero cuál es un error. Esta vista tiene que ser una vista de front, entonces acá uno cambia esto, y ahí queda en front, entonces después top, no es cierto, y ahí el cubo coincide con el movimiento que nosotros estamos haciendo, o la vista respectiva, tenemos eso, ahora lo voy a fijar momentáneamente, para que no se mueva esto, vamos a crear un nuevo componente, no es cierto, que va a ser nuestro elemento deslizador, no es cierto, esa T que está acostada, entonces lo ubicamos acá, acá puedo ocupar la herramienta de slot, entonces, ahí, ahí son 6, no es cierto, ahora le voy a dar un mismo espesor, de nuevo al centro, y ahí vamos a colocar unos 10. Ok, tengo eso, voy a hacer la barra que está acostada, a este elemento, voy a ubicar, vamos a hacer un rastreo, ahí, ok, terminó el sketch, y ahora vamos a extruir esto, entonces, extrusión, y ahí vamos a colocar, podría tener la misma altura de este cilindro, pero bueno, a lo mejor un poquito más abajo, por ahí, unos menos 10. Entonces, ok, entonces, tenemos eso, voy a activar el ensamble, ahí está, tenemos nuestras dos piezas, entonces, cuando yo gire esta, este disco, esto se va a mover de derecha a izquierda, o sea, transformamos un movimiento circular continuo, en un movimiento rectilíneo, pero para ello, falta acá una barra, una base, perdón, entonces vamos a construir un nuevo componente, no es cierto, acá, ahí está nuestro componente, vamos a subir un slot, vamos a hacer una cosa, no, creo que está muy grande, vamos a hacerlo de esta otra forma, así, y vamos a extruir, entonces, ahí, también nos sirve porque, nos permite dejar al tiro la perforación donde se inserta el eje del elemento rotatorio, entonces, tenemos eso, ok, y ahí tendríamos esto, acá falta un elemento guía, entonces, acá, nuevamente, voy a activar en la base, voy a activar acá, el elemento guía, que va a ser, bueno, un soporte, vamos a ver si lo hacemos con esta herramienta, en rectángulo dos puntos, bien acá, vamos a extruir, entonces, lo vamos a extruir esto, pasando el, nuestra, nuestro elemento que se desliza, o también podríamos dejarlo ahí, a una altura, no es cierto, a la mitad, o aproximadamente a la mitad, vamos a dejarlo ahí como mitad, activo el ensamble, bueno, acá, obviamente, hay que hacer el, el sacado ranurado, entonces, ocupamos la herramienta combine, y acá en combine, el target body, significa, a qué pieza le tenemos que hacer ese ranurado, que sería la base, el tool body, sería esta T invertida, cual elemento que se desliza, lo vamos a cortar, un keep tool, y ok, entonces, ahora si yo saco eso, ahí aparece, nuestro ranurado, entonces, para ya, para terminar, este componente 3, que es la base, lo vamos a dejar fijo, el componente 1, que lo había dejado fijo, lo vamos a desactivar, voy a sacar este elemento, vamos a sacar este otro elemento, a ver, qué pasa aquí, no quiere, ahí salió, entonces, J, vamos a ensamblar, elemento rotatorio, en esta parte de acá, sería un revolute, y se va a acomodar, obviamente, a esta circunferencia, y ahí gira, entonces, ahí está girando, si yo lo quisiera dejar, en posición 0, o sea, si yo lo miro de frente, y este apéndice, y este apéndice, quedase, acá arriba, uno, hace un doble clic, sobre el ángulo, que está marcando aquí, en este caso, menos, 110, y lo dejamos en 0, entonces ahora, quedan 0, ahora, tendríamos eso, esto que está acá, tendría que montar ahí, entonces, lo primero, una J, y hacemos un slider, entonces acá, slider, ubicamos, podría ser un extremo, la parte central, ¿no es cierto?, que tiene que, obviamente, encontrar su gemelo, en este ranurado, entonces ahí se puede ver, que está deslizando, está deslizando, en el eje Z, y eso está bien, ahí podríamos, animar nuevamente, bien, entonces ahora, lo colocamos de frente, esto, uno, podría dejarlo manualmente, así, ¿te fijas?, entonces ahora, yo tendría que, deslizar el disco, y esta pieza, debería moverse, de derecha a izquierda, pero, primero tenemos que hacer, una solución de contacto, para que estos elementos, se puedan mover al unísono, entonces, nueva solución de contacto, que sería el disco, verso la pieza que se desliza, ok, entonces, vamos a ver si funciona esto, entonces lo voy a tomar de ahí, ahí se puede ver, que la, la circunferencia, o la geometría, de esta, de este cilindro, es tangente, a la escala de la ranura, ahí lo estoy moviendo manualmente, ok, entonces, para animar esto, o hacer el movimiento continuo, animamos un modelo, fijan, y ahí, tenemos, un yugo escocés, de la forma más sencilla, esta, esta, este movimiento, o esta geometría, que se desplaza, no es cierto, hacia la izquierda, en esta pantalla, es de una entrada, yo podría repetir, esta forma, acá a la derecha, y obviamente, copiar una barra, al otro lado, entonces, tendría, o entrar y salida, no es cierto, de este, yugo escocés, otra alternativa, también, yo acá hice un disco, por hacerlo más fácil, podría, en vez de disco, tener un brazo, y en el extremo, tener, obviamente, ese cilindro, que hace que gire, también la pieza, entonces, esa es la, la forma, no es cierto, más básica, de hacer un yugo escocés, con, con cierto elemento, no es cierto, y cierta altura respectiva, bueno, eso sería todo, muchas gracias, por su atención,